La verdad de los humildes, por Rudy Flores, creador de los humildes, llegué en el año 1969, a mis 18 años, después que partiera mi padre. Como era el mayor, mi obligación era ver por mis hermanos. Sin recursos para sobrevivir, decidí emigrar a Estados Unidos para rifar mi suerte. Llegué a Modesto, California con una mano adelante y otra atrás como llegan la mayor parte de mis paisanos. Conseguí un modesto trabajo para poder mandar plata a mi madre y hermanos y así pudieran sobrevivir. Como la música siempre fue mi sueño, me dediqué a buscar elementos para formar un grupo musical. Ya venía de un grupo en México que se llamaban Los Solteritos. Ya sabía tocar los teclados y el acordeón y un poco de guitarra, además me gustaba componer. Yo vivía en Modesto, California y José Luis Ayala y Alfonso Ayala vivían a 15 millas en Turlock, California. Iba casi todos los días a su pueblo a enseñarles música, más que todo armonía. En resumen, les enseñaba lo que yo ya había aprendido con mi grupo anterior. Fue un poco difícil enseñarles porque al principio puse a tocar el bajo a José Luis y a Alfonso la guitarra. Pero a Alfonso se le dificultaba mucho tocar la guitarra por un problema físico que había tenido de niño y cambié a Alfonso a tocar el bajo y a José Luis la guitarra. Les enseñé los tonos principales y se nos juntó un amigo que tocaba la batería de nombre José Luis Gutiérrez. Así quedó formado mi grupo Los Humildes. Conocimos a un señor de Inglaterra, productor del sello Fama de San José, California, donde grababan Los Tigres del Norte. Se llamaba Art Walker. Grabamos nuestro primer LP que llevaba el nombre de una de mis composiciones, Amor Eterno. Para nuestra sorpresa resultó ser un éxito junto con la canción Ambición. Comenzaron nuestras giras. Nuestros primeros representantes fueron Raúl Garza, en California, Beto García, en Chicago, y Paco Camarera, en Guadalajara. Para estos tiempos nuestro primer baterista voluntariamente abandonó el grupo. Invité a Juan Manuel Ayala a tocar la batería y así fueron tres hermanos y yo. Ellos después fueron mis cuñados al casarse con su hermana. Le enseñé lo básico y poquito a poco fue aprendiendo los primeros sonidos de la batería. Y el éxito de Los Humildes continuó. Como en el primer LP, yo seguí escogiendo todo el material de grabación que incluía varias de mis composiciones, dirigiendo el grupo, representándolo en todo lo artístico, dando todas las entrevistas, y como dueño del grupo, firmando los contratos artísticos. Al final de los 80 Juan Manuel, el baterista, se casó con Yolanda del Río y de allí en adelante nuestros problemas del grupo se agravaron y empezamos a tomar más. El enlace de Juan Manuel con Yolanda del Río lo engrandeció. Se le acabó lo humilde y se convirtió en un ególatra inalcanzable. De allí tanto él como los demás empezaron a sentirse también dueños del grupo. La señora del Río formó una compañía cinematográfica llamada Haem Productions y le propuso a Juan Manuel que nos invitara a filmar una película en su compañía, cosa que yo no estaba de acuerdo. Inocentemente y para evitar problemas, acepté. Hicimos la película El Gran Moyocoyo producida 100% por nosotros. Seguimos trabajando normalmente pero note que estábamos tomando, tal vez por el exceso de trabajo o por lo que haya sido. Entonces sugerí y nos sometí a Ramos a un clínica de rehabilitación de alcohol porque eso no me gustaba para el grupo. Rechazaron mi sugerencia y me dijeron, ¿cuál problema de alcohol? Según ellos lo que tomábamos era normal. No entendieron la gravedad que nos podría acarrear ese problema. Yo en cambio decidí internarme a una clínica por 28 días. Les dije, he conseguido un acordeonista para que me reemplace mientras yo esté en la clínica. Les pareció bien y les dejé a Eliazar Félix, músico de un grupo que yo representaba, temporalmente en mi lugar. Terminé mi programa satisfactoriamente y cuando regresé al grupo ya todo estaba cambiado. Mi primera sorpresa fue que ya no quisieron que Eliazar Félix se fuera. Sorprendido les pregunté que para que lo querían si yo ya había regresado. No dieron ninguna buena razón. Después comenzaron a decirme que ellos ya no andaban a gusto, que el grupo no estaba bien, que ya no se sentían bien y que lo mejor sería terminar el grupo. Les sugerí que hiciéramos una junta y nos pusiéramos de acuerdo. Siguieron con lo mismo que el grupo terminara. Porque ellos eran tres y yo uno, no tuve más alternativa que aceptar. Pedí que terminamos el año y ni eso quisieron. Todavía les dije, somos personas que razonamos. ¿Por qué no seguimos adelante, por lo menos terminemos este año? No quisieron, ya tenían sus planes, así que terminamos. Pero, pusimos las siguientes reglas que todos aceptamos. Ninguno de nosotros podría usar el nombre de los humildes de allí en adelante, y nadie debía grabar en discos Profono Fonovisa porque esa compañía nos debía mucho dinero. No obstante, semanas después empezaron a hacer presentaciones con el nombre de los humildes y poco después grabaron dos LPs usando el nombre de los humildes. Al mes me di cuenta que se anunciaban los humildes en Los Ángeles. Llamé a José Luis quien pensé era el más hombrecito para preguntarle por qué estaban tocando con el nombre de los humildes. Me dijo, Rudy, hemos cambiado de decisión y hemos decidido que nosotros vamos a seguir usando el nombre de los humildes. Si tú quieres usarlo, pues úsalo. Ahí me di cuenta que todas mis sospechas eran reales. Todo lo hicieron con alevosía y ventaja. Pudieron haberme hablado para renegociar el arreglo y decirme que querían quedarse con el nombre de los humildes y pagarme mis 20 años como dueño en vez de simplemente robárselo. Le dije, esto es una traición. Los humildes es mi grupo. Trabajé 20 años para hacerlo. Y ahora si no más porque son tres me lo quitan. Pues hazle como quieras, me contestó José Luis. Nosotros ya tomamos esta decisión. Fui con un abogado quien sugirió que lo tratáramos entre nosotros antes de litigar. A ellos les importó poco y tuve que demandar. El juez sin valorar que dediqué 20 años de mi vida para formar desde cero este grupo, nos consideró como un negocio de cuatro socios. Debido a que yo no había registrado el nombre, él dictaminó que cada cual éramos dueños del 25% del negocio. Además ordenó que ninguno de nosotros podíamos usar solamente el nombre, los humildes. Para usarlo tendríamos que agregar un calificativo, por ejemplo los humildes de Rudy Flores o los humildes de los hermanos Ayala, para no confundir al público. Por eso salieron los nombres de esos dos grupos. Además en esa licitación salió a flote lo de la película que hicimos en la compañía de Yolanda del Río. El juez ordenó que Juan Manuel, siendo esposo de la dueña de la compañía, rindiera cuentas de sus ganancias. Para no hacerlo, Juan Manuel renunció al nombre de los humildes para siempre. A su renuncia se ordenó a Yolanda del Río que ella rindiera cuentas. Tampoco lo hizo, fabricando que su hermano le había robado la película y que ella no sabía nada. En fin, nunca me pagaron ni un centavo de lamentada película. Y la señora Yolanda del Río, dueña de la compañía, se ha mantenido callada todos estos años. Así que los hermanos Ayala, usando el nombre de los humildes, inmediatamente registraron el nombre Los Humildes en México, no obstante la orden judicial que lo prohibía. Continuaron el éxito que juntos, como grupo, hicimos por 20 años. Después de la orden judicial trate de formar otro grupo con el nombre de los humildes de Rudy Flores y nadie me daba trabajo al menos que usara el nombre Los Humildes sin más. Unos cuantos me dieron trabajo pero por compasión. De allí empezó mi depresión que se convirtió en crónica. Erróneamente aquí sí busqué alivio en el alcohol. Sufrí por varios años buscando una salida. Aquí fue donde realmente comencé a tomar. Me enfermé terriblemente. Me dio una depresión que no se la deseo a nadie. Pero mis hijas y mi esposa me hicieron recapacitar. Gracias a Dios nunca usé ninguna droga. De otra manera no estuviera contándoles estos hechos. No quería salir a la calle. Me escondía debajo de la cama. No dormía. Solo tomaba porque así olvidaba por un rato el dolor de la alevosía y deslealtad de los Ayala que llegó cuando menos la esperaba. Por fin varios verdaderos amigos, músicos, Francisco y Alfredo Orozco a Salvador, Chavo, Chávez, José Luis Arias y posteriormente a David Villarreal. Me sacaron del pozo y volvimos a tratar de entrar al mercado. Allí me enteré de lo peor. Los hermanos Ayala y su compañía habían pagado payola para que nadie tocara mis nuevas grabaciones. No se conformaron con echarme de mi grupo sino que de tratar de desaparecerme para siempre. Aún peor, la canción que compuse, con hilo azul, que grabamos antes de la separación, con mi voz, la sacaron de la radio y volvieron a grabarla con la voz de José Luis y en vez de poner mi nombre como compositor lo abreviaron poniendo RF Villarreal, o sea Rodolfo Flores Villarreal. Aunque trataron de desaparecerme, y en sus entrevistas jamás me mencionan, nunca pudieron borrar ni cambiar el hecho de que yo les enseñé a tocar, tampoco el hecho que los arreglos y estilo musical que hasta la fecha usan son míos, ni que yo escogí el 99% de todo lo que se grabó, ni que hasta la fecha ellos siguen manteniéndose usando mi estilo.